Buenas tardes a todos. Como ya saben, mi nombre es Daniel Valarias. Tengo por espacio ahí de más de 30 años de trabajar en ventas artilizantes y auditoría agrícola. Soy perito agrónomo de la Escuela Central de Agricultura y egresado de la Universidad Rafael Andívar para presentarme ahí como personas. Ok, vamos a empezar con una breve descripción. El mercado mundial de aguacate, hacia dónde va nuestra fruta y de dónde sale para los países europeos. Esta referencia data del 2018 por el ingeniero Clark. México es el primer país a nivel internacional en producción y exportación de aguacate en fresco. Segundo lugar lo tiene Perú, Chile como tercero, California como Estados Unidos, Sudáfrica, Colombia, Israel, Australia, España. Y en el 2% de participación a nivel mundial estamos nosotros inmersos con un poquito de hectáreas que tenemos a nivel nacional. Se tiene una información más o menos de entre 6.000, 6.500 hectáreas sembradas a nivel nacional de aguacate jaz. Les decía que en la estadística de Guatemala data más o menos entre 6.000 hectáreas más o menos de aguacate jaz y estamos inmersos en otros en la estadística que se ve en la pantalla y podemos, tenemos oportunidades de crecer y hay nuevos proyectos para Guatemala donde tenemos que ir dando esa talla. Las preguntas que nos hacemos nosotros como técnicos y productores de aguacate para quien producimos. Nuestro aguacate cada vez más alcanza mercados nuevos como Francia, países como Holanda, Suecia, porque tenemos la oportunidad del mercado europeo y tenemos la calidad. Tenemos a mayor demanda, tenemos que producir más, 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 más toneladas y de mejor calidad. Porque nadie espera pagar en un supermercado o en un mercado hasta 7 que sale por un aguacate. Máximo ahorita con la pandemia se están disparando los pecios hacia arriba, pero nos vemos en la necesidad de de colocar un plan nutricional que nos dé la calidad del aguacate que nos presentamos al lado derecho de nuestra pantalla y no pagar un aguacate como el de la izquierda. Entonces esto se puede dar por varios factores. Uno es logramos un precio que está muy bueno en el mercado y muchos van y cortamos la fruta muy tierna y a veces no le colocamos un nutriente específico que da la calidad del aguacate que más adelante lo vamos a ver. Pero también nos encontramos en el ambiente, aspectos desfavorables para la producción. Podemos mencionar la mosca blanca, una enfermedad que se llama cáncer del aguacatero. Tenemos la tercera fotografía que es donde está el barrenador de la semilla del aguacate, que es específicamente el que no nos deja ingresar al mercado estadounidense. Y también tenemos una plantación llena de araña roja y así podemos mencionar un montón de plagas. Ahora ya apareció la araña cristalina del aguacatero que de México nos migró para acá y ya nos está dando problemas también en nuestra plantación. También podemos mencionar aspectos desfavorables como deficiencias nutricionales. Podemos colocar nuestra vista hacia la derecha. Tenemos la deficiencia de magnesio, tenemos la deficiencia de azufre, tenemos la de hierro, la de potasio y así sucesivamente se pueden mostrar un montón de deficiencias en nuestra plantación. También tenemos las condiciones favorables para el desarrollo del cultivo, pero hay que tomarlas muy en cuenta. Es todas estas que están en la diapositiva, las horas luz. Tenemos un acondicionamiento entre cuatro y ocho horas por día. Si no se da eso, tenemos problemas con la tasa fotosintética que tiene que presentar la plantación. La velocidad del viento, a veces tenemos floraciones, más o menos entre noviembre y diciembre, cuando hay alternancia con producción en la parte del altiplano. Y arriba de 50 kilómetros por hora es peligroso. Toda la flor se nos va a caer. Pero eso no lo podemos cambiar nosotros. Es nuestra naturaleza. Tenemos temperaturas también donde la floración se da muy bien, entre 12 a 24. El extremo es un once. Frío, como la parte de Quetzaltenango. Y extremadamente, si sembráramos aguacate en la parte de esa capa, que hay temperaturas arriba de 32, se da el mismo fenómeno de caída de flores, aborto de frutos. Y son problemas de temperatura que son desfavorables para nuestra plantación. Pero en la parte de suelos, tenemos que conocer nuestro estado nutricional del suelo para que la planta pueda alimentarse de él. Hay condiciones también que hay que tomar en cuenta, como la materia orgánica, que tiene que estar entre 2 a 4%. Entonces, el tipo de suelo puede ser un franco arenoso. No podemos pedirle mucha materia orgánica a un franco arenoso. Porque no, no nos lo va a dar. Nada más tenemos que incorporar una materia orgánica para ir subiendo ese porcentaje. También tenemos que tomar en cuenta el pH del suelo. Nuestro cultivo se adapta, según la teoría, entre 5.5, que es ligeramente ácido, hacia neutro, que es 7. Y la profundidad del suelo, que es lo que más nos interesa, porque ahí se va a dar el desarrollo de todas las raíces, que es por donde la planta se va a alimentar. Más o menos, dice que tiene que tener un metro de altura, de profundidad, para que las raíces se desarrollen. Entonces, conociendo la agrupación de nuestros nutrientes a como debe estar en el suelo, tenemos que tomar en cuenta que ya todos han recibido muchas charlas de nutrición vegetal y los agrupamos en macronutrientes o nutrientes primarios como nitrógeno, fósforo y potasio, calcio, magnesio y azufre como secundarios. Y tenemos boro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc, que son los micronutrientes o elementos menores como se los conoce en el ámbito. Pero también no tenemos que dejar desapercibido la parte de lo que es el oxígeno, el carbono y el hidrógeno. Que siempre decimos que la naturaleza nos da de gratis, pero sí tienen que estar en cantidades para que la planta los absorba. Porque si se dan cuenta, la producción de aguacate, la fruta de aguacate, depende mucho, en un 42% del carbono. Entonces no tenemos que dejar desapercibido, pero eso viene en la naturaleza. Para conocer cómo está nuestro suelo, tenemos que hacer un muestreo de suelo, que por ahí vamos a aprender a hacerlo, si es que no lo sabemos. Y el que ya lo sabe, pues simplemente va a hacer un repaso. Pero nosotros venimos y cuando el laboratorio nos reporta cómo está nuestro suelo nutricionalmente, nos damos cuenta de que aparecen colores. Entonces, cuando es rojo dice que está fuera de rango, cuando está negro está adecuado y cuando está azul está muy alto. Entonces, afecta si hay mucho o si hay poco. Ya vamos a ver la ley del mínimo. Si ustedes ya lo han comprendido, por ahí lo vamos a repasar. Pero específicamente, esta diapositiva muestra el reporte de laboratorio de nuestro aliado Banalado, de la finca San Fernando, Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa. Es un productor que desde hace unos tres años tuve la oportunidad de conocerlo. Y voy a ampliarme un poquito con él en su finca. Cuando me invitó a que yo llegara a su finca, él tiene cinco, más o menos cinco manzanitas de aguacate. Y logramos determinar que él tenía un 52% de caída de fruto, arriba del tamaño de huevo, como le dicen en el campo, huevo de gallina, el fruto. Y eso era mucho. Entonces, logramos determinar que, si nos damos cuenta, en la parte de calcio, los rangos adecuados del suelo dicen que tienen que estar entre 4 a 20. Y en el lote donde dice el aguacate, que es específicamente donde está sembrado el aguacate, estaba en el rango ya bajo, ¿verdad? O sea, había que colocar ya una aplicación ya rápida de calcio para poder corregir eso y que no se diera mucho aborto. Entonces, nos damos cuenta también que el boro está deficiente en el 3-12 y también el fósforo. Pero, si nos damos cuenta y nos acordamos del rango de pH que hablamos anteriormente, él está muy bien, 5.51, 5.50 y 5.56 en el 3-12. El suelo, por lo general, de Santa Rosa siempre presenta la acidez intercambiable muy alta. Ahí se debe tomar en cuenta el porcentaje de aluminio que siempre presentan altos. Entonces, a veces hay cuestiones que hay que tomar en cuenta ahí cuando el aluminio está haciendo una interferencia o un bloqueo de algún otro elemento. Y así podemos mencionar un montón de cosas en este análisis de suelo. Nos vemos en la necesidad de ver también el porcentaje de saturación de bases, la fice. El potasio también nos está dando un azul ahí y está desbalanceando al calcio y al magnesio. Entonces, hay cuestiones muy interesantes que se deben tomar en cuenta en un análisis, en un reporte de análisis de suelo. Cuando hablamos de pH y acidez del suelo, estamos hablando de la actividad iónica de hidrógeno. Si nos dimos cuenta, el rango es 5.5 a 7, más o menos, donde se adapta el cultivo del aguacate. Entonces, la finca está muy bien porque está en 5.6 hacia adelante. Entonces, ¿para qué nos sirve la acidez del suelo? A veces, cuando está muy fuerte la acidez, o sea, de 4 a 5, tenemos problemas con fijación de fósforo. Entonces, el otro extremo es de que cuando está muy alcalino, nuestros micros no funcionan. Entonces, hay que tomar en cuenta, ver cuáles están deficientes para ir haciendo el balance de la aplicación, ya sea al suelo o foliarmente. Y también tenemos que tomar en cuenta que existe la ley de mínimos y máximos. La ley de mínimos y máximos quiere decir de que cuando un nutriente está deficiente, va a limitar la producción a como el cultivo se dice que va a producir. En el caso de aguacate, hay diferentes producciones, diferentes fincas que se producen 5 toneladas, 6 toneladas, 7 toneladas, pero en México ya estamos escuchando 20 toneladas. Entonces, me imagino que el barrilito debe estar a ras para que no esté deficiente en nada, para que se pueda dar esa producción de 20 toneladas. Al igual, si hay uno en exceso, como lo vamos a ver hacia adelante, también es lo mismo, el mismo efecto que va a limitar la producción. También tenemos que tomar en cuenta la movilidad de los nutrientes. A veces decimos que el calcio es, como lo presenta acá la diapositiva, dice que en la planta es inmóvil y en el suelo es móvil. Entonces, para que pueda subir el calcio, nosotros necesitamos que llegue, necesita de un sinergismo y el sinergismo acá sería boro. Entonces, para que le ayude a subir por los haces vasculares y que llegue al fruto. La mayoría de calcio que nosotros colocamos en el suelo, se va directamente a las hojas. Entonces, imagínense, en la planta es inmóvil, supuestamente para el fruto del aguacate. Entonces, tenemos que darle esa ayudadita y por eso existe nuestro producto, que vamos a ver nosotros más hacia adelante, para que llenen las dos expectativas. Tenemos que tomar en cuenta también que hay muchos de movilidad variable como el azufre y el azufre tiene un papel bien importante en la producción del aguacate porque es el responsable de los aceites para que le dé un buen sabor a nuestro fruto. Y así sucesivamente podemos ver eso, cuáles son móviles y cuáles son inmóviles. Entonces, ¿cómo podemos impactar en la calidad del aguacate que nosotros vamos a producir y vamos a exportar? Con una buena planta desde el vivero, como lo ven acá. Una foto del amigo ahí de, del norte de Guatemala. Un saludo ahí, tal vez está conectado, Elías Posada. Y una buena nutrición a base de un análisis de suelo y complementando con un análisis foliar y aplicaciones foliares si son necesarias. Y el manejo poscosecha, pues ya es de la planta empacadora, pero también tiene la responsabilidad también la nutrición en lo que es la calidad de ese fruto para que no se deshidraten. Una buena fertilización y desde acá podemos también mencionar un buen manejo de plantación hacia adelante. La calidad exportable se ve a la vista. ¿Cuánto podemos impactar en nuestro mercado o en el mercado que ya tenemos? Para seguir adelante. También tenemos que tomar en cuenta de que cuánto queremos producir. Estas dos tablas que ustedes ven acá, nos proporcionan una información valiosa de que por cada tonelada métrica de fruta que vamos a producir por hectárea, tenemos que colocar 1.55 kilogramos de nitrógeno. Si eso lo multiplicamos por 20, que dice la teoría de México, tendríamos que colocar 31 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Y así sucesivamente con fósforo 1.43 nos da 28.60. Potasio 4.70 y nos da 94 kilogramos por hectárea. Entonces, así, y nos vamos a estacionar con el calcio, que se ve que es poquito, pero es indispensable, es uno de los más indispensables, porque él es el que le va a dar la vida de Anaquel, donde lo van a vender allá en el país donde va a llegar nuestra fruta, y también nos va a ayudar a la calidad y tamaño del fruto. Magnesio, que es el responsable de la molécula central de la clorofila, y si ustedes se dan cuenta, va de la mano con nitrógeno, porque el aguacate siempre necesita mantener hojas verdes, porque ahí es donde está la tasa fotosintética, para que el cultivo y las plantas no entren en estrés hídrico, cuando no hay riego proporcional. El azufre, como ya lo habíamos mencionado, es el responsable de los aceites y el sabor del aguacate, y los micros, que no se tienen que dejar pasar desapercibidos, que esto ya cambia, no son kilogramos, sino que son gramos por hectárea. Entonces, por acá hay una tablita donde, de los elementos mayores, cuál es el más indispensable, y en qué cantidades el cultivo está absorbiendo más. Entonces, no olvidemos que todas estas cantidades que están acá, para producir estas 20 toneladas métricas, el cultivo los está extrayendo del suelo. Y la lógica es que nosotros repongamos, después de cosechar esas 20 toneladas, todas estas cantidades de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, boro, zinc, hierro, para que nuestro suelo no se vaya desgastando, porque si no, la próxima cosecha va a interferir hacia abajo. Entonces, el primordial es potasio, que nos va a dar tamaño, color, peso en el fruto, nitrógeno que va de la mano con potasio, fósforo, y de los secundarios, el más indispensable acá, se marca como azufre, magnesio y calcio. En los micros, boro, hierro y zinc. Entonces, tenemos un gran dilema con lo que hablábamos del calcio. El calcio es transportado a través del chilema, pero siempre agarra para la parte de hojas de la planta. Pero, cuando nosotros tenemos nuestras ocho horas luz, hay una tasa de evapotranspiración más alta, y si va de la mano con la sinergía del boro, hacemos llegar ese calcio hacia la parte de los frutos. Pero, hay que tomar muy en cuenta de que las aplicaciones también tienen que ser en el momento preciso de que la planta lo necesita. Porque le podemos cambiar el chip a la planta haciendo aplicaciones o muy tardías o muy tempranas. El problema de nuestra plantación de aguacate es de que hay alternancias. Cuando tenemos dos floraciones al año, que se intercalan en alternancia, tenemos fruto pequeño, tenemos fruto grande y tenemos floración. Entonces, hay que colocar nuestro producto a base de calcio por lo menos un mes antes de que esta yema emerja y que se vuelva floral. Entonces, si nosotros colocamos ya nuestro producto cálcico que se llama yaraliva nitrabor, en esta etapa le cambiamos el chip a la planta y este tejido, en lugar de volverse reproductivo en fruta, se vuelve reproductivo en tejido vegetal y crecimiento para la planta. Entonces, tenemos que garantizar con un mes antes y ustedes lo van a ver en nuestro plan de fertilización, donde nosotros decimos 30 días antes de la emergencia de nuestra flor. ¿Qué vamos a encontrar si no hacemos una aplicación de yaraliva nitrabor? Una deficiencia de cálculo. ¿Cómo la podemos identificar en el campo? Si nos damos cuenta, la deficiencia de calcio se va a presentar en nuestro pedúnculo, que es el que soporta el peso del fruto. Se puede dar por anillamiento. El anillamiento es porque las células no están realmente con sus pectatos o pectinas que da el calcio para que soporte y ese anillamiento se da y se cae la fruta. Pero se puede confundir. Ustedes logran ver acá donde está esta flecha, donde está demostrando que hay también problemas con plagas. Como mencionamos anteriormente, hay una plaga que se queda en la base del fruto y el pedúnculo que también puede provocar la caída de fruto y la coloración del fruto anticipadamente, como que ya no lo podemos comer. Pero la deficiencia de calcio se presenta realmente en la testa de la semilla cuando se coloca esto con color oscuro. Entonces, tenemos una comparación con un aguacate que está con su calcio realmente como debe estar, con sus niveles adecuados. Y ustedes se dan cuenta que la testa no está de color oscuro como la deficiencia aquí abajo. Entonces, haciendo las aplicaciones de calcio ya para que prevenir este problema, garantizamos nosotros de que nuestro aguacate o producción de fruta nos dé nuestro calibre que necesitamos para exportación y que vaya con sanidad hacia los países europeos. Acá les voy a mostrar algo quizás no es científico, pero sí es práctico. El tiempo de oxidación del fruto, esto lo hice yo en mi casa en el 2018 y exactamente es el fruto de la finca San Fernando de la que mencionamos en el análisis de suelo que pasamos ahí anteriormente. Le colocamos la hora cuando se partió la fruta y después hicimos lecturas más o menos más o menos 12 minutos después. Ustedes dan cuenta a las 2 de la tarde con 12 minutos a las 14 con 24 y así nos fuimos a las 14 con 36 y se estaba midiendo de que la pulpa o el endocardio como nosotros le conocemos no se vaya a poner oscuro y necrosado. Entonces, hicimos otras lecturas a las 14.48, 14.60 y 14.72. En el 14.72 si nos damos cuenta desde acá del 14.48 comenzó ya a oxidarse pero miren cuánto tiempo pasó para que se comience a oxidar. Entonces, ahí se retiró la semilla y ya se dio en cuenta de que comenzó a ponerse oscurita el endocardio. Entonces, pero esos minutos nos dan el chance de que si vamos a hacer un guacamole para deliciar un platillo nos da chance en el tiempo para que no se nos ponga oscuro. y la otra esto nos traduce de que va a tener más días de almacenamiento en anaqueles para que la el consumidor final no le haga el feo a la fruta. Entonces, pero eso lo conseguimos nada más y nada menos con las aplicaciones de calcio. Esta fruta fue después de haber colocado alrededor de de dos libras de yaralibra nitrabor por árbol de cuatro y cinco años en la finca y don don José Peláez es testigo fiel de eso. Entonces, lo que estamos evitando con la diapositiva anterior y la práctica es de que las 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 paredes celulares de del fruto no se rompan porque el calcio es el 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 responsable de de la provocación de esas pectinas. Entonces, si no hay bastantes pectinas se va a dar lo que lo que ustedes pueden observar acá abajo. Entonces, por gusto pagar los siete quetzales que decía la diapositiva anterior y vamos a encontrar un un aguacate con esas condiciones. También tenemos que tomar en cuenta para elaborar un plan nutricional como les decía el cultivo tiene muchas alternancias cuando está pequeñito es como un bebé nosotros lo podemos manejar porque no no tenemos que dejar de que él se ponga muy frondoso si le ponemos mucho nitrógeno se va a ir solo en vicio y cuando hay exceso de nitrógeno también hemos buscado en el campo que que los los tallos de crecimiento vegetativo se colocan hasta torcidos y hay problemas por exceso de nitrógeno entonces va a pasar lo anterior como fruto tenemos que tomar en cuenta de que no es lo mismo fertilizar el suelo a esta temporada o época cuando estamos estableciendo nuestro cultivo como cuando ya va creciendo nuestra plantación que ya se va vistiendo ya va necesitando más comida y después venimos y ya vamos llegando a dos años y medio tres años también ya va creciendo la 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 tasa de demanda de nutrientes ya próximamente está en 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 prefloración si les podemos llamar acá y después pasamos a la etapa floración donde realmente aquí lo que tenemos que garantizar es de que el aguacate el frutito del aguacate no se vaya a caer al suelo porque ahí es una gran pérdida sabemos que el cultivo el aguacate alrededor de un 75% dicen que aborta pero nosotros podemos darle una ayudadita con la parte nutricional y ya cuando venimos a ver la la parte fructificativa nosotros tenemos que cambiar ya también la parte de cómo fertilizar entonces presentamos nuestro nuestro plan nutricional este es un plan convencional para aquel productor que no quiere invertir en un análisis de suelo porque dice que es muy caro que no hay quien se lo interprete etcétera etcétera entonces presentamos nuestro plan nutricional de gran abocado va yara entonces si ustedes se recuerdan que la emergencia de la flor aquí en prefloración prefloración quiere decir 30 días antes colocar de 200 a 300 kilogramos por hectárea de yaraliba nitrabor y también acompañado de yaravita sintra y yaravita maxibor en esa etapa estamos garantizando de que la caída de flor y fruto en este tamaño de ese río se dé mucho en abundancia entonces después en la pura floración ya cuando está abierta la flor donde se ven ya los pistilos y todos los órganos que conocemos de la flor estamos ya garantizando con una segunda aplicación con la misma cantidad de yaraliba nitrabor repetimos sintra y repetimos perdón cambiamos de maxibor a captra captra que es un producto que adelantito vamos a platicar de cada uno de ellos y ya cuando tenemos la formación de chistepito o serío como le llamen en la comunidad o municipio o departamento donde estemos produciendo ya tenemos que ir pensando en una aplicación de un fertilizante completo y para eso y ahora en el mundo y en Guatemala tiene y ahora mila complex que se recomiendan 400 a 600 kilogramos por hectárea acompañado de otra vez de yaravita captra de un litro por hectárea después cuando ya va llenando nuestro fruto repetimos la aplicación de yaramila complex y aramila complex ofrece nueve elementos nutricionales de los 16 que necesita la planta para poder producir y arabita agripotash porque agripotash porque agripotash da un 50% de potasio para que la calidad tamaño sabor y peso nos vaya a dar a esta fruta entonces vamos a especificar porque la la recomendación de yaraliba nitrabor yaraliba nitrabor presenta una granulometría en un 90% de 2 a 4 milímetros es un color amarillo para el que no lo conoce en en los agroservicios cuando lo pidan ya sea en arroba pueden ver el color así como la la fotografía que está acá y aporta nitrógeno nítrico 100% al 15.5% de su concentración en fórmula no tiene fósforo no tiene potasio pero tiene 26% de cálcio como óxido de cálcio y también nos da 0.3% de boro entonces qué ventajas encontramos con yaraliba nitrabor comparado a una mezcla física que ofrecen en el mercado cuando nosotros venimos y pensamos que este boro como hacemos para encontrarlo acá en una mezcla física y cuando colocamos esta mezcla física y le adherimos boro boro de cualquier fuente y queremos que una aplicación sea homogénea en el campo y podemos contar aquí tenemos 3 4 5 6 7 8 9 pelotitas de boro que es las que logramos ver pero cuando hacemos la aplicación en el suelo esta aplicación es una aplicación heterogénea la oportunidad de las raíces en el suelo va a estar limitada a que ese boro vaya a funcionar para la garantía del pegue y amarre de floración y fruto con yaraliva nitrabor garantizamos que en cada perla vaya este porcentaje de boro para que todas las raíces tengan la oportunidad de absorberla entonces es una aplicación homogénea tenemos también yaramila complex que es un 12 11 18 tenemos las ventajas de de que el nitrógeno acá es 50% nítrico y el otro 50% es amonial cal fósforo en tres formas por ahí lo vamos a ver adelantito perdón y el potasio 18 que podemos mencionar y podemos garantizar de que es un potasio libre de cloro 100% sulfato de potasio y también cabe resaltar que los nueve elementos que marcan acá en la en la en la diapositiva en cada perlita del fertilizante ahí van los nueve elementos tenemos la otra ventaja de que como tenemos nitrógeno nítrico tenemos ese efecto cuando nosotros fertilizamos con yaramila complex el efecto es de que el nitrógeno nítrico tiene una sinergia con calcio con magnesio para que entren juntos hacia el tejido vegetal que es donde nosotros lo necesitamos y la desventaja de que cuando colocamos una mezcla física a base de de nitrógenos ureicos o a base de amonios el problema está de que el efecto es es diferente no hay una sinergia hay otro otra ventaja con lo que presenta yaramila complex que tenemos un efecto de de cuando el nitrógeno NH4 que es el amoníacal está pasando a NO3 el NO3 jamás jamás se va a perder por volatilización acá hay una una parte de de pérdida pero si nosotros no incorporamos la perla pero es muy mínima comparado a una urea que puede llegar hasta hasta un 52% o un 48% más o menos por entonces lo que les hablaba del fósforo el fósforo contiene como yaramila complex ortofosfato fósforo de acción inicial inmediata imagínense inmediata que garantías nos da yaramila complex que también tiene fósfatos bicálsicos y polifosfatos los polifosfatos que no se acomplejan fácilmente en el suelo se recuerdan que hablamos en el reporte de laboratorio que los suelos de santa rosa como barberena y santa cruz naranjo tienen altas cantidades de aluminio y al haber altas cantidades de aluminio los fósforos normales quedan a la expensa de que se los puede atrapar un aluminio y se forman fósforos de aluminio y eso ya no es asimilable a la planta entonces nosotros tenemos tres formas de fósforo para que la planta logre absorber todo el fósforo que ella necesita aparte de eso tiene un efecto también de que el yaramila complex hace ingresar ciertos micros en forma de quelatos hacia adentro de la planta en la otra parte que tenemos es de la nutrición olear tenemos que comprender que el tejido vegetal al momento de tocar una hoja de del cultivo del aguacate o el cultivo x se siente bien cerosa y esa parte cerosa se llama cutícula de la hoja que tiene cuatro capas para que puedan penetrar los fertilizantes boreales hay que tomar muy en cuenta de que la la cutícula de la hoja tiene una carga negativa y esa carga negativa es favorable para los fertilizantes que van con carga positiva recordemos que cargas negativas y cargas positivas se atraen entonces cuando colocamos una carga negativa se va a repeler pero nosotros tenemos fertilizantes de la tercera generación que tienen en su composición y fabricación coadyuvantes que le van a ayudar a la penetración del tejido y ahorita lo vamos a ver como yaravitas yaravitas sus características son productos bien formulados suspensiones altamente concentradas ejemplo yaravitas intrac que tiene un 70% de concentración que quiere decir que 700 gramos en un litro hay de ingrediente activo que va a reaccionar para las aplicaciones foliares y carencias nutricionales la alta pureza y los adherentes que yo les decía coadyuvantes y es compatible con la mayoría de fungicidas en el medio y también insecticidas tenemos por acá como es nuestro líquido sintrac es un es una tecnología fluable por eso la concentración es muy alta pero para extender la cutícula de la hoja tenemos que comprender que hay una parte de fisiología vegetal y tenemos que conocer que en la cutícula de la hoja como yo les decía hay cuatro capas que penetrar hacia donde tenemos que llegar nosotros para hacer la para hacer la 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 de la carencia nutricional la tenemos que corregir con el nutriente que nos va a presentar el análisis foliar con deficiencia verdad entonces esta parte que ven por acá en la cutícula de la hoja se llama poro hidrofílico que se encuentra en en el haz de las hojas y el estoma está en el embés de la hoja entonces por donde ingresa la mayoría de partículas de foliares que nosotros estamos haciendo las aplicaciones en las hojas verdad entonces si nos damos cuenta nosotros si ponemos una sal puede hacer un fertilizante NPK sal diluida en agua esas partículas son de mayor tamaño y casi que no van a entrar por este poro hidrofílico y el poro hidrofílico más o menos tiene que medir entre 8 a 14 micrones y nuestras partículas nuestras partículas ejemplo cintrac y arabita cintrac mide más o menos entre 4 o 5 micrones entonces fácil entramos yo coloco siempre este ejemplo del poro hidrofílico es como cuando uno pasa en su vehículo debajo de la torre del reformador de la zona 9 que pasa feliz de la vida que no va a tener obstáculos para poder penetrar entonces eso le da un tiempo prudencial para que nuestro yarabita cintrac vaya a funcionar en la vacuola de la célula que es donde realmente el vegetal va a hacer la transformación del nutriente hacia donde ella necesita corregir su carencia entonces tenemos ventajas tamaño de partícula penetración por el poro dirofílico y reducción de tiempo para poder reaccionar para las carencias que más encontramos con yarabita cintrac yarabita cintrac nos proporciona alta concentración el zinc es el responsable de alargar el pedúnculo donde está soportando el peso de ese fruto entonces lo logramos con aplicaciones de cintrac y también vamos a provocar formación de ausinas entre más largo es el pedúnculo donde está soportando el fruto hay más garantía de que ese fruto no se va a caer también tenemos la conversión de almidones y azúcares y para qué sirven los almidones y azúcares en el fruto es para darle el sabor entonces hablando de sabores les presento también el producto yarabita agripotage yarabita agripotage nos va a ayudar a la parte de peso sabor color como al consumidor final nos gusta saborear un aguacate fresco o ya sea en guacamole entonces eso lo lo encontramos con yarabita agripotage yarabita agripotage tiene un 50% en su concentración como óxido de potasio para hacer esas aplicaciones foliales entonces cuando venimos y queremos hacer un diagnóstico de nutrientes en la planta del aguacate nuestro laboratorio nos reporta cómo está la concentración en el tejido vegetal entonces tenemos que hacer un muestreo de hojas en nuestra plantación en el cual nosotros vamos a tener las ventajas de que si hay una hambre oculta que el vegetal se ve bonito verde con su tasa fotosintética alta y no va a presentar la deficiencia lo podemos demostrar en el con el anal el reporte del laboratorio del tejido vegetal si nos damos cuenta acá el más bajo entre boro y magnesio y el hierro está casi que llegando a lo normal pero si se dan cuenta nos marca que hay un manganeso y hay un zinc que está extremadamente en exceso entonces que les dice esto y recordemos estas dos partecitas de la ley del mínimos y máximos que si está en exceso nos va a limitar la producción hacia donde nosotros queremos llegar a nuestras siete toneladas diez toneladas veinte toneladas entonces qué está pasando acá de que estos dos nutrientes están marcando exceso puede haber dos cosas acá o el muestreo fue muy tomado cercano a una aplicación de cualquier nutriente o producto foliar que se aplicó muy cercano en tiempo o el origen de suelo el origen de suelo este es un análisis del amigo elías que queda en purulá baja verapaz y los suelos de ahí de origen tienen cantidades navegables de manganeso para poder vender ahí entonces la planta lo está expresando de que está consumiendo bastante manganeso y lo está expresando en el análisis foliar igual el fin pero puede haber la otra parte que yo les digo una aplicación muy cercana a los nutrientes entonces tenemos que tomar en cuenta eso estamos viendo que la parte de de nitrógeno también está pasando de lo normal hacia llegando hacia lo normal hacia arriba entonces hay que tomar en cuenta eso ir cortando un poquito la parte de nitrógeno entonces que nos dice aquí manganeso y zinc en exceso y nitrógeno entonces venimos y nos vamos a los movimientos de planta en la planta de los nutrientes manganeso dice que es inmóvil es una cosa contraria de lo que está pasando en el análisis de laboratorio si se dan cuenta hay que tomar mucho en cuenta eso porque dice que es inmóvil en la planta pero poco móvil en el suelo entonces me imagino que manganeso está agarrándose de algún otro elemento como potasio y hacer una sinergia y entrar como Juan por su casa entonces hay que tomar mucho en cuenta con eso entonces las recomendaciones que se pueden dar acá es de que si hay mucho manganeso en el suelo hay que hacer unas enmiendas de suelo para hacer unas precipitaciones de ese elemento y que ya no sea que no muestre una intoxicación en la planta o un exceso en la absorción si mandamos a analizar la fruta del aguacate nos damos cuenta y recordemos magnesio magnesio estaba en la parte casi llegando hacia abajo normal recuérdense en el tejido de hoja y aquí ya nos aparece de que está más acumulado en en el endocardio del fruto está más hacia normal llegando hacia arriba normal entonces también manganeso se está traslocando para para el fruto y nosotros necesitamos mandar fruto de calidad a donde vamos a exportar y que elementos nos dan la calidad para exportar nuestro fruto primero sería calcio que lo tenemos un poquito bajo y potasio que está más o menos normal hacia abajo y también tenemos cobre no es indispensable para la calidad pero estos dos sí potasio y calcio entonces pero nos damos cuenta que nos está ganando la partida magnesio y nos está ganando la partida zinc y manganeso entonces tenemos que ir haciendo un balance en el suelo para evitar esos excesos entonces nos preguntamos cómo hacer el muestreo de tejido vegetal dónde realizarlo la teoría nos dice que es la cuarta hoja de crecimiento si nosotros nos vamos a esta fotografía tomamos esta esta hojita como que fuera un punto muy tierno y no es una hoja realmente ya como esta que se ve acá a la paz entonces contamos una dos tres y la cuarta hoja es la que vamos a agarrar y tomar y cortar para poderla llevar al laboratorio ya en el caso de lo real si tomamos esta yema como esta hojita que está acá entonces contamos una dos tres y cuatro entonces esta hoja sería nuestra candidata para mandarla al laboratorio que quiere decir acá la cuarta hoja ni muy vieja ni muy crocante ni muy tierna porque acá se están acumulando todos los nutrientes ejemplos todos los micros van a dar acá en los puntos de crecimiento entonces vamos a agarrar una hoja representativa para poder para poder mandarla al laboratorio que no sea ni tan vieja ni tan nueva la hoja tiene que ser relativamente entre madura y semimadura no sé si les queda claro ahí la situación entonces venimos y vamos a ver para qué nos sirve el zinc y el molibreno el zinc dice que es un catalizador de enzimas y nos va a dar síntesis de proteínas metabolismo de carbohidratos los carbohidratos todos son azúcares y recordemos que decía almidones y azúcares entonces aquí nos damos cuenta que los carbohidratos también tienen que ver con el zinc está involucrado también en el desarrollo de cloroplastos y los cloroplastos son parte de la clorofila donde la planta tiene que trabajar muy arduamente y el metabolismo de ausinas 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 se pueden dar en los puntos de crecimiento de raíces en los puntos de crecimiento del tejido vegetal y también conjuntamente con cobre y manganeso pero no hay que descartar el molibdeno que el molibdeno dice que se requiere también en cantidades muy pequeñas pero recordemos que es uno de los nutrientes entre los 16 que la planta necesita entonces con uno decía la ley de levis o ley de mínimos y máximos se va a reducir la producción tenemos también el hierro y el magnesio magnesio sabemos perdón el manganeso aquí hay un error el manganeso el manganeso y el hierro y el cobre son responsables también de la tasa fotosintética ¿por qué? porque van de la mano estos elementos con el magnesio porque son elementos clorofílicos que van a dar color verde a la planta entonces hay una evolución de oxígeno y dice un amigo mexicano que el oxígeno y el carbono son los dos elementos que más consume la planta de aguacate entonces tenemos que tomar en cuenta esto tenemos el boro y el cobre el boro tenemos ácidos nucleicos fitohormonas y la viabilidad de polen que quiere decir la viabilidad de polen que le va a dar vida a ese polen la calidad la va a dar el zinc y la viabilidad la va a dar el boro para 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 amarre de floración y el desarrollo del fruto eso es lo más indispensable del boro y también tenemos el azufre que dice que mejora el rendimiento de semillas y los contenidos de aceite acá es donde yo coloco que el porcentaje de azufre en el suelo y foliar deben de estar bien equilibrados como la diapositiva que vimos que era uno de los elementos secundarios importantes para el sabor y los aceites que se puedan dar dentro del endocardio y por último tenemos una programación de fertilización según la tecnología y distribución de los dientes en cantidades esto va a diferir por la parte geográfica donde tengamos nuestra plantación no es lo mismo tener una plantación en palín o san vicente pacaya que tener una plantación allá en asunción mita los meses de floración van a ir cambiando pero tenemos que tomar en cuenta y tenemos que ir aprendiendo a que cuando tenemos un desarrollo floral tenemos el desarrollo floral tenemos que ir haciendo nuestra bitácora y decir bueno mi desarrollo floral se me presentó en enero o diciembre la planta de aguacate se parece mucho a un embarazo de una de una dama más o menos cuando el desarrollo floral ya formando el fruto se da de ahí para acá entre ocho y nueve meses tenemos que hacer la cosecha entonces tenemos que ir aprendiendo con fechas ir apuntándolas en nuestra bitácora el crecimiento raíces tenemos que ir haciendo las calicatas famosas para ver si no hay muerte de raíces por estrés hídrico es lo que más se da pero los que tienen riego pueden ir manejando la tasa de riego las láminas de riego que se necesitan para ir realmente manejando las etapas fenológicas de la planta el crecimiento vegetativo también hay que tomarlo en cuenta porque hay una parte cuando hay mucho crecimiento vegetativo hay poca producción y nosotros no vamos a vender hojas vamos a vender frutos entonces si tenemos mucho crecimiento vegetativo tenemos que frenar el nitrógeno para que nos provoque floración y fruto y tomar en cuenta la floración principal porque hay hay fincas productoras que se nos dan dos floraciones y a una le llamamos principal y la otra le llamamos en el argot guatemalteco le decimos flor loca entonces a veces la flor loca es más más apetecible para para el mercado es más escasa la producción pero la podemos ir cambiando de flor loca la podemos hacer principal o principal loca entonces el cuajado del fruto para poder ver cuando vamos a cosechar y también ir viendo el calibre también para exportar para la parte de exportadoras y muchos amigos que se dedican al comercio que mandan al salvador honduras tienen que ir viendo también ese cuajado fruto e ir poniéndole fecha para cuando van a alistar los dólares para poder pagar esa fruta y el crecimiento principal sería todo el árbol verdad y hay que ver las alternancias crecimiento vegetativo floración fruto pequeño fruto ya próximamente a cosechar y así tenemos que ir formando nuestro plan nutricional no es lo mismo como les decía para cada zona porque difiere la geografía el clima también difiere la la actitud sobre el nivel del mar y ahora mi amigo y compañero cristian barbierre va a presentarles un pequeño video para terminar ahí y quedo la orden aguacate jaz estamos hablando como de mil árboles comencé hace dos años aproximadamente cuando comencé a observar en mis plantas una caída de fruto enorme estábamos hablando que me botaba un 52% de la producción y fue ahí cuando acudí a los técnicos de Yara los amigos me orientaron comenzamos a hacer las enmiendas y el resultado pues ya se ha visto gracias a Dios hoy tenemos una cosecha que esperamos de tener 70 quintales el año pasado pasamos a sacar 190 quintales este año haciendo números que más o menos el crecimiento fue de de un 130% en comparación a lo que se cosechó el año pasado cada árbol está produciendo alrededor de unas 40 libras aquí hemos utilizado Yeraliva Nitrabor Yaramila Complex y Yara Vita Crosslight Bio Bortrac y Sintra ahora y bien y y y y y y y